Buenas, buenas, mi nombre soy Ana García, que junto con Raúl García creamos la empresa Saco de Juegos. ¿Que no sabes lo que es? No pasa nada. Yo te lo explico. Saco de Juegos es una empresa que de manera creativa creamos proyectos educativos utilizando el juego como herramienta de motivación. Estamos constantemente creando cosas que tal vez a ti te podrían interesar. Juegos de mesa, juegos tradicionales, experiencias lúdicas, experiencias en la naturaleza, escape rooms... Pero hoy nuestra idea va más allá. Mucho más allá. Y es que gracias a libros.com hemos decidido crear un libro con cuatro escape rooms educativos para concienciarnos en aspectos relacionados con la igualdad. ¿No es increíble? ¿No es maravilloso? Lo es. Cada escape room estará adaptado a distintas edades. De esta forma todos podrán jugar. Es una experiencia brutal y algo nuevo. Lo podréis utilizar en el libro donde sea y con quien sea. Porque dime tú, ¿cómo vamos a concienciar mejor a la sociedad sobre la igualdad entre la mujer y el hombre que con un escape room manual? A menos de no ocurrir. Cada uno de esos escape rooms tendrá retos que los podréis solucionar o resolver solos o con ayuda. Y esos retos están envueltos con distintas historias que te ayudarán a meterte en el mundo del escape room. Y no os preocupéis, no es nada difícil, ya que en el libro aparecerán las instrucciones de cada escape room y lo que tenéis que hacer para conseguir llegar hasta el final. Si este proyecto sale bien, que esperemos que sí, será el primero de muchas publicaciones que iremos realizando, según los intereses que nos sigáis o que nosotros vayamos viendo. Así que hazte mecenas de este proyecto y junto con sacodejuegosylibros.com, ayúdanos a cambiar un poquito más el mundo a través de la herramienta más poderosa, divertida y dinámica y necesaria, llamada juego. Muchas gracias y espero que nos ayudéis. Adiós. Adiós.